Después de 15 años, la economía vuelve a posicionarse como el problema más importante del país. Muy por encima de la seguridad ciudadana, indica el estudio. En 2023, 7 de cada 10 dominicanos creen que la situación económica del país es peor que hace un año atrás. Este es el valor negativo más alto desde que comenzamos las mediciones. Solo un 15% dijo que la economía estaba igual que hace un año atrás y otro 15% que estaba mejor. De acuerdo con la medición, la inseguridad y la delincuencia son otros de los problemas que deben enfrentar los dominicanos, siendo los adultos mayores los más propensos a ser víctimas de este flagelo. Casi la mitad de los dominicanos, un 48%, declaró sentirse muy inseguro o algo inseguro ante la posibilidad de ser víctima de un robo o asalto en su barrio. También la encuesta Barómetro de las Américas reveló que cada tres dominicanos justifica la violencia hacia las mujeres. La violencia por infidelidad, marcada con la columna de color verde, recibe más justificaciones que la violencia ante el incumplimiento de las labores del hogar que aparece en color morado. A pesar de que el año pasado la corrupción aumentó un 62% en el ámbito política y administración pública, aproximándose al promedio para la región de América Latina y el Caribe, que es el segundo plano de la población dominicana, que además confían en los procesos democráticos y las elecciones. Para Telenoticias, Roberto Brito.